Cada vez que en algún curudo iba a mirar las aguadas sabía encontrar las pisadas de un jabalí cormilludo desconfiado y lucicudo para llegar al molino buscaba el viento el ladino después hasta el agua venía y al rastrearlo se advertía que era corrido y dañino por el rastro de la mano cuando en lo firme pisaba al paso se delataba que era grande el veterano pues marcaba en cada plano una pezuña gastada pues más ancha que alargada y una pata pezuñuda que sería sin muchas dudas por los años deformada en esa campaña vieja donde el fachinal sobraba cada vez que lo rastreaba si había comido una oveja o cordero en las parejas andanza de cazador dejando con el olor medio hecho bolsa y cuero mostrando que era mañero y que comía sin temor por eso a esperarlo entré de noche junto a la guada primero muy de pasada y después un pozo cabé muchas noches lo escuché cuando medio cerca andaba cuando el alambre pasaba o bufaba de repente el silencio era imponente pero al agua no llegaba miren que pisando paja para no dejar ni rastro sabía venir con el astro afuera ya de luz baja echao era una mortaja no querían ni respirar oía a los zorros llegar y más de un puma bajó pero nunca apareció el que quería voltear yo tenía un ovejero y un galgucho muy capaz hijo de perro nomás pero que dos compañeros y no quería que el mañero me los hiciera perder pues cuesta tanto tener dos perritos de valía de esos que a donde les ponía se sabían defender pero un día que había llovido le encontré el rastro fresquito y me le prendí al tranquito en un alazán curtido un borrego había comido al costado de un chañal por eso empecé a pensar que lleno se iba a echar cerca pero entró como una tuerca a dar vuelta y a marchar por pajonales y espinos seguía en su deambular parecía que se iba a echar pero seguía su camino los perros de olfato fino uno solo lo rastreaba porque uno siempre quedaba conmigo por un casual sin pastorearlo al final con uno solo alcanzaba el sol empezó a quemar y del norte sopló el viento y eso me puso contento porque no me iba a escuchar en eso empecé a observar que el galmucho me miraba como que me señalaba a un alpataco tupido y avancé sin hacer ruido pues el viento me amparaba al medio del alpataco bien a lo largo tendido completamente dormido lo sorprendía don barraco pero pasó que un guanaco tras el monte relinchó y eso al bicho lo alertó porque en medio pestañar se paró y del lugar movió él y movilló y aunque movió el cabezón lo mismo que un huracán no era menos el alazán que yo andaba en la ocasión en semejante apurón de no aflojarle ni un paso era el cerdudo un balazo rompiendo rama derecho y yo sin cederle un trecho era también un ondazo pero al pisar una playa empezó a mirar para atrás y se dio vuelta nomás para declarar batalla de frente era una muralla haciendo chirriar los dientes con los corvidos salientes y la cola como estaca a bicho que se destaca por lo geniondo y valiente los perros lejos quedaron porque en la maraña baja le habíamos sacado ventaja pero enseguida llegaron la verdad ni lo torearon porque el maula sin ensayo se me vino como un rayo más como bien le apunté y un chumbazo lo acosté en las manos del caballo después lo empecé a cuerear hambriento, solo y con sed y medio lo desposté para poderlo cargar en ese tiempo mi hogar era el campo y el galpón y me pagaba el patrón algún real de su cartera para que le defendiera el capital como fió pero eso ha sido y hoy es para el que la fe no apaga porque como toda plaga baja uno y crece en tres cada año que camperié me ha regalado la paz después el tiempo fue fugaz y mientras la noche avanza me refugio en la esperanza de haber cumplido no más no más no más Gracias por ver el video